¡Ey! Yo soy tu puta bala, ¿cómo? Yo soy tu puta bala, tu beso me hace una vida. ¡En serio! ¡Entonces! Los besos son buenos, ¿verdad? ¡Sí! Por si no te daré con ti, pero de verdad, si no hicieras los ojos. ¡Cira! 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 ¡Pega fuerte, directo al corazón! ¡Y me hace sentir feliz! Soy feliz de ser una mirada, soy feliz y quiero bailar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.